Pando florece con obras, el proceso de industrialización continúa. En el municipio de Puerto Rico, el presidente Lucho Arce puso la piedra fundamental para la planta de transformación de productos de la Amazonía. Ahora vamos a tener donde vender nuestro producto y darle mayor valor agregado. En la comunidad Luz América del municipio de Filadelfia, fue entregado el equipamiento para la planta procesadora de pulpa de acaí. Esta planta que hoy entregamos de procesamiento de frutos amazónicos significa un hito importante en la industrialización, una fuente adicional de ingresos para la familia del departamento de Pando. ¡Que viva Pando! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia